No estoy enterado mucho, solo sé que tiene una buena letra, es una buena tonada y nos gustó para grabarla Y pues es un tema magnífico Y aquí está, y la gente la ha estado pidiendo, que fue más importante Que bueno, que bueno que le esté entrando al gusto de las personas Ya ve que es un tema que no habla de violencia, es un bolero como... Hemos grabado muchísimos ciclones del arroyo, en cada disco nos mostramos unos 3, 4 boleros a veces, 2 boleros Los corridos, que los corridos también que grabamos, son corridos a veces revolucionarios Corridos que, muy tradicionales, de los antiguitos, verdad Este, no nos gusta casi grabar temas y corridos Cochinero dijera mi abuela Dijera, bueno, bueno, mi respeto, pero son los más corrideros de los antiguitos De los que había una pelea por una dama De los que me gustan al pueblo, esos corridos bonitos, sanos Así es Queremos salir de la línea, a ver de quién se trata, buenos días Venga Sí, buenos días A la orden, caballero, ¿quién habla? Sí, diga, ¿quién habla? El Chuco El Chuco, ¿de dónde se reporta, viejón? Diga, ¿en qué podemos ayudarlo? Aquí me lo llevo Ajá, ¿en qué podemos servirle, viejón? Ahí, para que nos pongan las canciones del asesino sueldo Órale, órale Parece que está una psicotía en vivo Aquí está pedida, viejón, aquí se la pasamos a Julio, ¿eh? Claro que sí, ahorita la vamos a no tocar en vivo, pero sí Pues también es lo mejor en vivo A lo mejor, pero sí Usted dirá, general, pa' los trompos son las cuerdas Usted me mandó llamar pa' liquidar unas cuentas Usted pagaba por mapar Y yo le cobro las deudas Me estorba Liborio Cano Y también José Perales Uno lo encuentras en Bravo El otro vive en Linares Y ahí te vas a hacer algo A matar a Carrizales Y aquí estoy con Luisito Félix Los ciclones del arroyo Amigos y amigas, el aplauso para ellos Y mañana van a estar de manteles largos Están en foro, ¿verdad muchachones? Mañana en foro, nuestro 24 aniversario Habrá grandes sorpresas Habrá grandes agrupaciones Este, como estarán Los meros meros de la sierra Nuestros amigos, los meros meros de la sierra Los nuevos catrines La cura y amor La cura y amor Nuestros amigos de Noé por allá Un saludo especial para ellos también Y pues estará también Wilber Y la agrupación de los nobles de Sinaloa Los nobles de Sinaloa amigos